¿Qué plagueta más extraño vuelve de cero reloj? Vuelvanse a amor tu seriedad, sin rencor te emocionar, pinto longeva la vida. ¿Qué planeta más extraño pasionó por tu aliento? Pensó en las manos del cielo, en el día y en el mediodía, norte y sur sin paralelo, no hay nueve días, mediodía. Para que alumbre nuestros cerros, oscura bolsa es la noche con agujeros. ¿Qué plagueta más extraño por una pieza de papel? A la que llaman dinero, viviendo, matando, saqueando, sobreviviendo, involutivo, sonriendo. Pero no hay nueve días, mediodía, para que alumbre nuestros cerros, oscura bolsa es la noche con agujeros. Hice de mis memorias, y lo incognosible, el jade luminoso que todo lo cura, Hice mi vida eterna, desde esta vida liberé por siempre, el verso que a mi mano apiura. Me digo, hoy es el día para cambiarlo todo, me dijo lociones y optimiza en mí, no veo religiones, ni guerras, ni lodo, aunque veo navidad más sana y feliz. El sol está en la frente, la luna y la nuca, son puntos cardinales de mi amanecer. Cuál espectro divino que la vida truca, como estrella de mi amanecer, como estrella de lluvia en el atardecer. Tres soles en la frente, la luna y la nuca, son puntos cardinales de mi amanecer. Cuál espectro divino que la vida truca, como estrella de lluvia en el atardecer. Ey, qué planeta más extraño, todo el mundo trabajando dinero a cada momento. Ey, qué planeta más extraño, no ves que la nube es conversación del pensamiento. Ey, qué planeta más extraño, todo el mundo trabajando dinero a cada momento. Ey, qué planeta más extraño, no ves que la nube es conversación del pensamiento. El pensamiento es la nube, la nube la lluvia es, la lluvia es permanente, soy de yogurro, por eso al vientre llegué. Ey, qué planeta más extraño, todo el mundo trabajando dinero a cada momento. Ey, qué planeta más extraño, no ves que la nube es conversación del pensamiento. Toda vida desde hoy, toda vida desde hoy, desde hoy no es más que una. Es tocada de mi luz, inmortal como ninguna. Ey, qué planeta más extraño, todo el mundo trabajando dinero a cada momento. Ey, qué planeta más extraño, Ey, qué planeta más extraño, no ves que la nube es conversación del pensamiento. Ey, qué planeta más extraño, Ey, qué planeta más extraño, ¡Oh! Qué planeta más extraño, no ves que la nube es conversación del pensamiento. ¡Eso es es la nube, qué planeta más extraño que la nube es conversación del pensamiento! ¿A dónde voy? Soy el arca de Noé, lo que vos me pinto y soy, llegué hasta todas mis vidas. ¿A dónde voy? Soy el arca de Noé, lo que vos me pinto y soy, te vuelvo barro, dime tú, convierto en paz la guerra. Te vuelvo barro, dinero, convierto en paz la guerra, te vuelvo vida sin muerte, infinita que es la tierra. Llegué hasta todas mis vidas, sé ahora, ¿dónde voy? Soy el arca de Noé, lo que vos me pinto y soy, Llegué hasta todas mis vidas, sé ahora, ¿dónde voy? Soy el arca de Noé, lo que vos me pinto y soy, Desintegrense los virus, saca la cura por mí, desintegrense los virus, saca la cura por mí, Brota mi sueño, brota mi sueño en presente, el cerebro, sé feliz. ¿Quién está todas mis vidas, sé ahora, ¿dónde voy? Soy el arca de Noé, lo que vos me pinto y soy, Y en esta todas mis vidas, sé ahora, ¿dónde voy? Soy el arca de Noé, lo que vos me pinto y soy, A ti, mujer, te convierto en esta otra mitad, a ti, mujer, te convierto en esta otra mitad, Que hoy le falta mi luna, ya es mi canción, ya no más, Y en esta todas mis vidas, sé ahora, ¿dónde voy? Soy el arca de Noé, lo que vos me pinto y soy, Y en esta todas mis vidas, sé ahora, ¿dónde voy? Soy el arca de Noé, lo que vos me pinto y soy, Dieciséis nueces de palmas, más el árbol de Eucalipto, Dieciséis nueces de palmas, más el árbol de Eucalipto, Máquinas de tiempo en roca, las pirámides de Cristo, Y en esta todas mis vidas, sé ahora, ¿dónde voy? Soy el arca de Noé, Lo que vos me pinto y soy, Y en esta todas mis vidas, sé ahora, ¿dónde voy? Soy el arca de Noé, lo que vos me pinto y soy, Y en esta todas mis vidas, sé ahora, ¿dónde voy? Soy el arca de Noé, lo que vos me pinto y soy, ¡Namá!